Bueno ya finalizando acá el segundo encuentro internacional de un turístico de las Américas organizado por la revista Destino y nos encontramos pues con un gerente del restaurante Cool Cultura ¿Cool Cultura es así como es? Cultura, cultura, es una mezcla de la palabra una cultura cool, una cultura fresca que es lo que tratamos de llevar a través de nuestro restaurante que es mantener lo que es la tradición de la copia sin perder la esencia pero llevarlo a un lado más fresco donde la gente lo pueda disfrutar eso sí, como lo hemos tenido trayéndolo acá es mantener, hay recetas que se van perdiendo durante tiempo y se van distorsionando entonces lo que nosotros tratamos es rescatar esas recetas llevarlas, aplicar lo que nuestros estudios técnicos con PomoChef y poder la técnica y poder brindarle a los clientes es una nueva opción gastronómica lo que puedan, a veces como tenemos muchos clientes que tenemos pruebas y dicen, me hace acordar lo que yo comía cuando era niño o yo me hace acordar cuando yo era lo que hacía mi mamá entonces hay muchas recetas que se van perdiendo con el tiempo en nuestro restaurante tratamos de mantener eso y fusionarlo adicionarle muchos ingredientes bueno ahí hemos podido pues hace un momento probar las riquísimas salsas que han venido acompañadas de estas papas nativas ¿no? de nuestra sierra peruana y este también tenemos pues el biche de pescado petuchina y la guancadina con lombo, arroz con madricos o sea toda claridad, toda cantidad de comidas deliciosas acá en el pasaje Canepa 156, tercer piso La Victoria bueno este, nos queda poder visitar el lugar y probar esos requisitos totales estamos invitando ahí el pasaje Canepa 156 el lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde para que puedan probar la mejor comida peruana y fusión bueno pues ya está terminando acá el encuentro internacional y vamos a visitarlo pues para verificar si con razón miren ese petuchina y la guancadina con lombo que preciosura, que ricura y el ceviche de pescado muchas gracias por esta atención acá en Comunica Canales gracias a ustedes, muy amable